He venido a hacer la compra a Eroski mientras que este edita el vídeo de ayer y eso, haré la compra del desayuno solo, luego vendremos a hacer la compra de la comida No sé, estoy un poco perdida, tío, es Eroski pero no sé ni dónde están las cosas Vamos a comprar pan, jamón, no sé, el desayuno, luego cuando vaya a casa ya os enseño mejor A mí me da un poco de verde a grabar esto por el súper El guacamole como dice el cherry El cherry de la barraca, hombre Este rojito, cremita para que no nos quemamos el culo Gente, hostia, como tiene la puta motocha abajo He dormido demasiado gusto, tío La verdad que a mí esto de los viajes me cansan mucho, tío Y el primer día suelo estar repitado Teníamos ahí la intención de levantarnos a las 7 y cuarto de la mañana más o menos Pero imposible, nos hemos quedado en la cama básicamente hasta las 9 Vale, esto sería lo que tenemos justo debajo Un buen piscinón Vamos para arriba, ¿qué? Chantauche, Mariano ¿Qué dices? Qué puto asco de las putas arterias ¿Sabes? No, luego pillamos Bueno, les vamos a mostrar un poco lo que tenemos Aquí Moncho he ido a hacer la compra Y esto sería mío Revuelto a tortilla Con jamón Revuelto a tortilla Esto parece un saco de boxeo, tío Hay que estarle un puño a esto El mayoso puño, chaval Espera, es suave, ¿eh? Esto que me va el pecho todo Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, nos ponemos serio esto Primera comida, gente Par integral, ¿vale? Estos son 200 gramos Que es lo que venden en Eroski Mítico de cereales Con bien de aceite de oliva Que empape bien Que empape, que empape Es que sabía que lo ibas a hacer, tío Un poco de fruta Año Moncho está con un Eso que es, té rojo Me pido yo un rockstar de estos Tortilla con jamón y guacamole ¿Y tú qué ibas a hacer por aquí? Pues lo mismo que tú Tortillita de jamón y amacate En vez de con cuatro huevos Con dos, ¿no? Cada uno con sus cantidades Y sus tamaños Bajaremos luego a la piscina, irmón Empieza la fiesta, tío Hoy toca entrenar también, ¿eh? Vamos a ir mostrando todo Nuestro estilo de vida al final es así No es porque vayamos de vacaciones Nos vamos de fiesta todos los días Dejamos de comer Comida saludable Vale, la línea que nos gusta Es un poco esta, ¿sabes? Un 80%, pero Hurtozoan Vale, que es lo que realmente funciona Yo después de tantos años Y lo que os intento inculcar Nos vamos a la piscina Estamos grabando ¡Hola, hola! Chaval Casi me oí de morros, chaval No sé si se va a escuchar mucho Porque hay bastante viento, tío Es un poco pena, eso es lo bueno Estamos en la piscina Yo me pillo la colchoneta hasta adelante El mocho está como una pequeña sello En su punta Mirad lo que se encuentra uno Debajo de la colchoneta, tío Está más tieso que la hostia, tío Tú vaini Pues igual está medio vivo, ¿eh? Está tomando tranquilamente un poco la fachara Porque la gustana se le mueve O no sé si es el viento No puedo hablar, se levanta ¿Puedo ser loco? Sí, ¿no? ¿Cómo tira el maldito grillo, majo? Esto va a entrar bien goce, tío Buen batido, ¿eh? Un batido de proteínas Un batido de cabareno, tú Tú lo habíamos pedido Dos frías coladas Supuestamente el cabareno es nuevo Y es la primera vez que hace Por lo que parece Y nos ha dicho A ver si está un poco Que a mí no me parecía Para pues la verdad Yo creo que es la tercera Que me tomo de mi vida En la que te digo Entonces nos ha traído uno más, tío Y esto está bastante mejor hecho Solo nos ha puesto como hielo por encima Sí, esto ya se va notando Como la porra empieza a chillar un poquillo Pues luego Y esto es un poquillo Con cuenta que estaba vivo Y tan chalad y majo Está bien metido en el pantalón Qué puto La gente, vamos a hacer la compra Que son las tres Y vamos a comer Buen camisón, tío Vaya, limón, tío Vaya, limón, tío Vaya, limón La gente, vamos a hacer una buena ensalada Vale, os vamos a mostrar ahora Nos vamos a pillar Algo saludable A ver tú, por favor Deja ya de Real Hostia, esto tiene una buena pesuña, ¿eh, tú? Esto, como no en la cocina, estaría de puta madre ¿Y año y año? Hostia, a veces te invertía de un cabo Esto es bueno, está más jugoso, ¿eh? Trece o no de pavos ¿Y año y año y año, gracias? ¿Te metemos? Le haré gratis esta Lo mío no tiene presión Hemos enviado Tengo muy tontos, tío Comida para la comida y para la cena, básicamente Pechuga de pollo en plan familiar Para cortar, para la noche Y ahora comeremos ensaladas Ensaladas con... Haremos el pollo de este, de Huesau Que la verdad que está de puta madre Un poco más sabroso Aguacate, vinagre Pasta Ahora os mostramos todo Barriolera de Jumonchi Tú, mirad qué pedazo de botellas, ¿eh? Esto sería tamaño normal, ¿no? O sea, yo tampoco estoy muy metido en el mundillo Pero esto creo que tiene un litro Fijaros la pedazo de garrafa que hay aquí, chaval Venimos una vez a hacer una buena fiesta, ¿eh? Con eso no tenemos nada para empezar Calla, calla Hemos estado discutiendo porque le decía yo a Aini Que yo quiero cocinar Pero ella me dice que no Terca, que quiero cocinar Pues le he dicho, bueno Yo no quiero comer pollo seco Claro, cocina, cocina Yo... Ya cocinaré otro día, ¿sabes? Ya discutiremos otra vez por ello Yo te voy a pegar, tranquilo No, venga, te lo Voy a salir aquí En puntillas Esto te pega un tortazo Gente, esto es como capricho para la noche Para tomar una o así Hemos tenido una botella de Veronia también Que está en el frigo Esto, bueno, eso es lo que tenemos, tío Unos músteres luego para tarde para reventar Y simple, tío Lo que os he mostrado Vale, comida saludable Lo de siempre Mantenemos un poco esa línea De meter ensalado, verdura Un poco hidrato Y proteínas a muerte Quesitos También El quesito queda cojonudo, tío Hostia, que empiezas a tomar, no se ve, ¿no? Luisa, luisa Ay, mi mancha Yuhuu Queda muy bueno, tío Los quesitos en la ensalada Y esto, pues Como el otro día, mi mancha Se quedó con hambre Yo no la voy a comer, ¿eh? Uriada No, es un mentiroso, tío Hostia, para este baño, tío Para, 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 para Que la porra pica, tú ¡Puítale! El chalari ¿Cómo tiene el puto del chalari? Api, 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 api ¡Hip, hip! ¡Hurra! Esto sería el primer plato Vale Ensalada de pasta Y luego haremos el pollo aparte Para que esté bien caliente Porque si no es demasiada comida, tío Todo en uno Pero esto es súper interesante, ¿vale? Ahora que viene el verano y así Más que, sobre todo Para la gente que quiere definir O quiere hacer dieta Céntrate en que tus platos sean verdes, ¿vale? Que tengan verdura Y ensalada, sobre todo Para que te sacie un montón, ¿vale? La verdura La ensalada tiene muy pocas calorías ¿Vale? Y utiliza el hidrato La pasta como el arroz, ¿eh? Según lo que dirás Vale, pero ¡Tiriticero! Por la hostia Además, la con el trapo Vale, vale Hostia, es que te da uno Hola, Shanka, Benchata De tu Google De tu Instagram De todos tus movimientos Y va a decirte, mira Este está Por ejemplo Pueden analizar Si cierto post Tuvo más interacción O sea, hay claves Te están diciendo Esto gusta Hagamoslo mal Si, por ejemplo Hiciste un Que se yo Una actividad Que el movimiento Fue va La taputilla Ellos lo pueden ver Con medio de estadísticas Y te dirán Esto como que no funciona Vamos a ver Si alagramos Sí Ellos están ahí Analizando Tu cuenta Como plataforma De ver Cuál es la mejor manera De acuerdo a la misma Interacción De las personas Por seguida De adelante Por seguir creciendo Orgánicamente A ver Respecto al negocio Haríamos Toda la gestión De marca O sea Posicionaríamos Tu marca Haríamos el logo Si no lo tienes Lo diseñamos Y obviamente Tú no utilices Si quieres un colorcito Si quieres un muñequito Ya tú no dices Que es lo que tú quieres Lo diseñamos De gráficos Que de acuerdo A tu orientación Van diseñando Instalaríamos La website Haríamos la reacción Publicitaria Y esa es un lata A ver La cosa es Nos íbamos a levantar A las Seis y cuarto Ay tampoco nos hemos dormido Tanto chico Ni media hora más O sea Ni tres cuartos de hora Es de gusto La chispa Que te hacía falta Perdona Pero bueno Tengo una cara de susto De puta madre Que tú O sea loco ¿Qué dices? Vamos a entrenar Vamos para arriba Me levanto Una sobada muy grande Tú hacía mucho tiempo Que no me levantaba De la siesta Sí Pero No sé Últimamente No sé Si es por el viaje Lo que os digo La competió Demás Estoy bastante cansado Pero bueno Un buen monstruo En el pecho Vamos a sacar Un buen entreno Vale Todavía no hemos ido Al gimnasio Desde que hemos llegado Bueno Que es el segundo día Tío Lleguimos ayer Pero bueno Ya parece que se está Haciendo un pelín tarde Vamos a ver A ver que tenemos Vale Y vamos a muerte A reventar Nada gente Vamos a preguntar A ver si alquilan bicicletas Aquí Que por lo que ha visto En Imoncio Aparte de motos También tienen bicis Sería la clave Tío Coger un par de bicis Para estos días Y así nos volvemos Un poco más rápido A los sitios Para ir al gimnasio A ir a la costa Y demás Vale No gente Pues la verdad Que bastante bien Vale Nos hemos pillado Dos bicis Que son básicamente iguales Por 40 pavos Para estar hasta el sábado Que estamos Y con una fiesta De 100 euros Tío Así que bastante guay Tío A ver No están igual Tan curadas Como las que pillan Las landas Míticas Méridas Yo tuve una Muy muy parecida A esta de acuerdo Todo dorado Y un poco más Más rollo de monte Más Más dorado Tío Pero bueno Esto ni tan mal Vale Vamos a pillar unas motos Pero Lo vamos a dejar Para otro día Porque yo la verdad Que con moto No he andado nunca Y me da un poco De cosa también Mender con moto Tío Pero esto Me ha dado razón De bien Así Vamos a ir para allá Y aquí me andamos Algún templo así Guapo Como tira Macarena A mí este rollo De pillarme unas bicis Cuando estoy fuera Y la verdad Que se mueve un poco Me ha hecho como Como para atrás Tío No lo voy a decir Porque si no Esto lo tiene Lo tiene sueldo Tío El siguiente Se me ha movido Como para atrás Que es simplemente Ajustar un poco Ahí con la llave Ahí en esta Todo esto Se lo recomiendo El mirar bien Las bicicletas Porque luego Si no Te pueden sacar Pegas de cualquier lado Tío Ya hemos hecho Un poco Torrolbos Y pues la bici No va muy cómoda Por lo que parece Es esto de aquí ¿No? Be fit Vale Vamos a preguntar Entradas y hostias Que hay que empezar A reventar gente No tiene bastante A la pinta esto ¿Hay ni tela ahí Para dejar las bicis? Aquí vamos a dejar las bicis Tenemos un candado grande ¿Qué motos nos han dejado? Aparcado Vamos a meterle pepinazo Pero pepinazo es bueno Vale Estoy justo abajo De los vestuarios Con los vestuarios Están ahí Chicos y chicas El tema es el siguiente Hemos bajado Hemos pagado 25 pavos la entrada O sea Yo pensaba que era bastante Más barato Entonces pues bueno Son las 8 y media Había cien a las 10 también Así que vamos a sacarle partido A esta hora y media muerte Será como el Y ya estéis Con la tarjeta Y eso Es mucho de 25 pavos La entrada 25 pavos para sudar Abajo no hay nada Es que no se ha dicho Que hay como una zona De crossfit No Estos son todo vestuarios Están a todo arriba Pues vamos a mostrar un poco El tema El tema Cómo funciona No tenemos mucho tiempo Tampoco Hay hora y media Y hay que darle bien de caña Y luego el resto De los días Pues ya veremos Si venir aquí Algunos días Igual iremos a algún parque También a entrenar Para ahorrar un selvo Y también para hacer algún Entro diferente No está guapo tío Está bien guapo A ver Eso es Esta es la zona crossfit Que nos ha dicho Que tenía afuera Hombre pues Pillándote el mensual Sale un poco más barato Sabes lógicamente Pero que es que es igual Que estamos de vacaciones Y en entrenar Vamos a invertir Lo que haga falta Qué guapo El choco este ¿Cómo lo ves? Aquí para hacer squat Para hacer dominadas Para hacer básicas Con cuerda Muy guapo tío Luego ahí tiene una cafetería ¿Qué dices? Esto no sé qué hostias es Tira Esto tiene pinta Quizá para dar la vuelta ¿No? Es como la mitad de una rueda Se va para arrastrar O sea ahí Yo igual Empezaría dentro Y tío Empezar dentro Vamos a meterle Vamos a hacer pata gente Hacemos pata Día completo de pata Y mañana ya Vamos un poco repartiendo Está guapo Está guapo el choco Con la artesina El ambiente O sea esto es lo de fuera Vamos a mostrar un poco Lo de dentro Ahora Hay limón Para adentro Vamos a hacer pata gente Vamos a hacer pata gente Es por eso que estamos haciendo Con los pies abajo Para activar bien el cuadro Pero abriendo bien las rodillas Y metiendo hasta adentro Ok Aprovechando bien el recorrido Aproximamos todas a 15 Vale Y luego unas 4 efectivas A muerte Vale Esto es la zona de adentro Que tiene aquí Como una zona así de básicos Con barras Multipower Un cuernero Press Y luego ahí está Como toda la zona de máquinas Hago el cardio Que hoy no vamos a tocar Y a muerte Vale Queda la fiesta Vamos a hacer una camioneta Tío Xorchi Beatty Sigue Amar Boste Sigue Bat Bi Iru Lau Askena Bost Puta madre Fondo Aini Queda la fiesta gente Este año vamos a meterle a la pata Más que nunca tío Digo en serio Segundo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Ciento cuarenta Ciento cuarenta Más ciento cuarenta Doscientos ochenta Más cincuenta Trescientos treinta kilos Vale Hoy no vamos a ver tampoco Demasiado tips Para gente principiante Que realmente Es lo que yo me centro En entrenar Vale Son entrenos Para gente ya avanzada Vale Coger un poco la idea De lo que os digo Los pies Aproximar bien Vale Como un bloque en el sitio El pecho bien sacado Centraros en todo eso Vale Estas burradas Un poco más adelante Están chavos La gente Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Trescientos en todo eso Trescientos en todo eso Trescientos en todo eso me lo meto fuerte que me noto bastante fuerte no te descanso estos días la línea sigue con esto esta extensora tiene muy buena pinta luego tocaremos para poner los discos ahí esta polea al pecho también follo hammer para ponerle discos hay una prensa de estas declinadas una de superior una plana luego esa patada para glúteo también tiene muy buena pinta cuando hablamos de una serie efectiva vale una serie efectiva es esa serie que realmente las 2, 3, 4 últimas reps te tiene que costar salir vale o sea no confundamos una serie de aproximación con una serie efectiva vale lo digo porque muchos me preguntáis tienes que dejarte la puta piel en la puta serie vale y no hace falta estar conometrando el descanso tío vale ni conometrando ni hostia cuánto hay que descansar tú descansa hasta recuperarte pero en el momento que ya está recuperado vas directo ¿sabes? así se entrena tío vale eso es lo que realmente marca la diferencia entre uno que entrena duro y uno que viene aquí de paseo no lo que viene aquí de paseo no lo que viene aquí de paseo no lo que viene aquí de paseo vale 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 la última con dos cojones tío, va eh, cogemos aire, fuerte, sigo, tres, un, dos, ve ahí, arriba, venga, sigue, 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 vale, vamos directo a la ascensora, vale, esto sería, ya sabéis, trabajo más analítico, centrándonos en trabajar el cuadro de forma específica, ¿por qué estamos metiendo esto ahora? para estirar un poco, vale, una jaca, una prensa, una sentadilla libre, una sentadilla sumo, son ejercicios mucho más complejos, vale, esto es jodido, pero es como para respirar un poco, y Daini parece que está respirando bastante, vamos todos a 20, subiendo de peso, Daini, junto, eh, sigue, 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 no te loco, como tía Macarena abajo, 25, como quema, eh, tú, es una puta locura, 25, ¿25? 25, vamos a ver, aspeso, la última, ¿cuánto hay ahí? 5 por 20, 100, así hay que sufrir, y te deja la espirilla bien caliente, tú, la espirilla, la espirilla, aquí abajo, 30 goches, es aquí o es abajo, no, es arriba, tú, a ver, me he puesto el casco, pues si acaso pasa algo, ¿sabes? imagínate que te caes, pero no hay duda, las patas no están como para muchos, tú, yo no puedo, pues siguen, нетabuchas, cada boxeo, vemos, eh, ¡asaltar! vamos a salir hay 90 aproximando y 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 crossfit a muerte bueno vamos a seguir tú nos quedan 25 minutos 20-25 vamos a terminar con un poco de trabajo analítico algo de maquinarias sí yo estoy apetado con lo que hemos hecho sí eso es una prensa horizontal hay dos opciones o le metemos a la prensa esta o le metemos a la jaca esta es una jaca un poco así cutrona que tiene sí no es nada es todo muy bueno pero bueno ya te digo que esta va a ser aún así más ruda hay ni un chibisi oye luego en el fondo es mucho más formal de lo que parece hay ni un chilo majo apple gorri que cabezón tienes chaval o sea con la con la coleta y mientras la hace falta pensar mucho tío y me sobra eh jaca venga empezamos yo creo que espera espera a ver aspias explícanos como va esto yo os voy a decir una cosa a todos los ingenieros que os dedicáis a hacer máquinas ¿vale? yo no soy ingeniero tío pero lo digo por experiencia esta máquina esta ca que es una puta mierda tío no sabe ni cómo se saca no sabe ni cómo se saca no tiene ni puta idea de cómo es entonces no le mola nada está vamos por esta ahí hoy la cosa va de prensa ¡Vamos a coberlo al chaval! ¡Dáiné! ¡Estas sobras, tío! Bueno, hay diferentes maneras de trabajar pierna, pero ya te digo que si le metes una prensa ruda, sentadillas libres, otra prensa, como te van a crecer las patas realmente es metiéndole caña a la sentadilla, a la prensa, ¿vale? El tema de aductores, en máquina, son más para detalle, ¿vale? Pero la fuerza realmente te da todo esto. ¿Cuánto tenías? Métale ya todo para hacer la última. ¿Veis elnergo? Creo que es el momento de hacerme a estas... a las 15 minutos 15 ha dicho 15 pero pareció el gym está guapo guapo sobre todo la parte de fuera el cardio donde están los remos y también está súper no está bien guapo hombre barato no sale pero 25 pavos pero lo hemos aprochado bastante bien vamos a coger un poco las básicas un poco al cardio cardio guinés a su grasa que en checo estamos haciendo mucho el bolo últimamente y necesito líquido en el cuerpo gente esto no es hacer un día dos días tres días luego dejar una semana medias no vale es lo que os intento inculcar siempre mirar a nosotros estos vídeos lo estoy haciendo sobre todo para eso vale para que veáis que aunque vayamos nosotros de vacaciones seguimos cumpliendo el interno lógicamente nos pagamos nuestros caprichos vale igual ahora cenaremos nos tomaremos alguna cervecita pero no porque me vaya de vacaciones es como me voy de vacaciones ya toca desfasar sabes me dejo la dieta no pero podríamos hacerlo pero si no nos llena sabes nuestro estilo de vida es este si realmente tú quieres estar probar tu físico ser una persona con objetivos de verte bien es lo que tienes que hacer esto aquí nadie te regala nada tío simplemente para para que lo sepáis ok vamos a muerte vamos bien no tuve ni mon se va bien a gusto con la bici eh no se está a gusto tío y mejor con las bicis que con la moto eh tú cada uno con una vamos con el google map ha saludado el pavo de la moto no y la gente vamos para arriba mételo como tira el puto del criterio bajo alias el capillas la gente ya estamos en el apartamento y nos vamos a tomar una pequeña coronita bueno ya estamos de vacaciones, estamos un poco de navidad con las corrientes, corona, corona, gozo, vale, sincero, apple curry, buen eterno de tu animal está buenísimo, pues mostramos ahora la cena, estamos haciendo arroz como hidrato, luego algo de lechuga yo le metería un poco, meter un poco de verde y luego hoy nazco y un par de huevos yo le he dicho, pero grábame esto, grábame esto, que no puedo ver guay chaval tú, te has cortado, tú es que eres muy, tú ahí, me da mucha criba, tío ¿cómo está eso? te has ido a cortar el pan y te has cortado la mano por encima, ¿no? yo no me... ¿cómo está? hay que limpiar eso me da mucho de ver, estuve currando en Irlanda con 17 años andamos cortando el salmón así mítico salmón a un bao con unos cuchillos que eran más largos que estos, tú en plan así me acuerdo que yo también un día... ¿qué te pasa? respira, respira tú me ha dado mucho pan bueno, para tratar, tampoco es para tanto, tú bueno, un poco, no sé ¿sabes que te ves? corto con plan así porque yo me corté en plan en el dedo me puso piscar no me fija, ¿por qué no me fija a la puta pantea? ¿qué puta Irimón? alguien que camilla, es majo ¿qué putero? ¿qué calor? pero vamos a enseñar la cena grabamos con tu móvil grabamos con el mío que grabamos ¿qué tal estás, Irimón? aquí andamos jugando grabamos con mi móvil, grabamos con el de Irimón grabamos con el mío Irimón, tío, grabamos en esa tienda tú piscar chupada te has cortado la mano está muy loca esta a ver a mí es que no es buena una noche entera voy a poner un poco el zum para que lo veáis a ver es que le he hecho un poco de ketchup a él no, 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 para, para ¿lo abro? os son locoria, Irimón, tío ¿qué vas a enseñar? ¿vas a enseñar los pedazos huevos que te he preparado? no, estoy tumbado aquí en plan si estoy reventando tengo las botas me jodidas gente, vamos con la cena y vamos a despedir el vídeo ¿vale? Irimón, tío, un poco de arroz ensalada y luego hay un huevo un poco pachucho es que no se puede con esta tienda ya da mucho asco esa artén yo creo que lo mejor es que mañana lo dejamos y esta me ha salido con mierda debajo así de esto pero luego lo he limpiado he ido a hacerlo guay patín y han salido caro pero bueno, la línea es un poco la de siempre ensalada hielasco, arroz y tarolchak ¿tú qué te parece si mañana cogemos las sarténes y las tiramos a tomar por culoto? y echamos un buen ¿dónde te leí? hip hip ¡hurra! no, tú que luego te quitan no, 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 no porque eres tonto tú vas a portarnos bien gente, cerramos aquí el vídeo ¿vale? segundo día en Ibiza mañana volveremos a grabar hemos estado un poco hablando ¿vale? la intención es entrenar todos los días pero como el gimnasio sale a 25 pavos y para grabar y hacer entrenamientos también diferentes y para que veáis que no es necesario siempre tener que ir al gimnasio Pues lo más seguro que mañana grabaremos en la calle Vale, que hemos visto justo yendo al gym Que había un parque rollo con barras dominadas Y hostias Y luego que tenemos las bicicletas, así que Sin más, espero que os haya gustado el vídeo Darle un like ¿Quién tiene más pata tú? ¿En ningún aspeado? Hombre, en proporción yo Hemos hecho una buena inquesta en Instagram Lo siento mucho, pero en proporción Sí, en proporción tienes más pata, tío Pues loco, eh No has empezado a meterle caña Está quedando atrás Bueno, ¿qué? 3, 2, 1 ¡MATRES! Con la lechuga en la garganta ¡Ole, ole! ¡Cómo tira, tío! ¡Hostia! ¡Vamos tú! No puedo comerlo Estoy salivando ¿No? Es que me veía Tú tienes mucho vinagre Mucho vinagre No se puede... No lo comas, tío, es que no lo comas Yo te he dicho, está incomible Es que no sabes aliñar ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¡Cucurrucu! ¿En el pelo? Es por la gorra, tío Parece que te has metido...